Muy buenos días, señora María Félix. Primero que nada, por favor, denos su nombre completo. Mi nombre es María Félix Carpio Leiva, tengo 43 años, soy de la colonia Ejido de Tecama, Estado de México. Señora María Félix, bendito sea Dios que está aquí con nosotros y que le está regalando usted su testimonio y sus experiencias a todos nuestros radioescuchas. Esto es para lo que estamos hechos todos. Venimos a este mundo a ayudar a otros. Platíquenos, ¿qué problemas de salud, qué enfermedades había usted padeciendo antes y cómo estaba antes de conocer Go Super Life? Adelante. Pues yo estaba muy mala a principios de enero y estaba yo yendo a ver a diferentes doctores, me daban una medicina, me daban otra medicina y yo no estaba nada bien. Y fui a ver a un doctor y me dijo, ¿sabes qué? Vete a hacer unos estudios porque tú estés mal. Después yo me fui a hacer los estudios y cuando yo llevé los estudios a ese doctor, el doctor se respantó, me espantó a mí también. Y me dijo, usted está muy, pero muy mal. Tiene todas las enfermedades del mundo. No, pues yo de hecho en ese momento pues sí me sentí hasta chiquitita porque pues me dio hasta miedo. Y dije, Dios mío, pues cuántas enfermedades tengo, por eso voy aquí, voy allá y nada de que me componen porque ya tenía yo como en la casa, ya tenía como farmacia, comprando muchos medicamentos y nada de eso me curaba. Y ya pues ya me dijo el doctor que yo tenía los triglicéridos altos, que tenía yo colesterol, que tenía yo diabetes, que tenía quién sabe qué tantas cosas, que había agarrado un virus por la carne. Bueno, con muchísimas cosas. Y me dijo que yo iba a estar en un tratamiento de que me iban a poner 30 inyecciones y 8 días, cada 8 días inyecciones en un suero y que me costaba quién sabe qué tanto. Bueno, una vez sí me lo puse, pero mi esposo pues la verdad a él no le agradó nada de eso y yo tenía una amiga y ella me comentó del producto y entonces no lo dudé más y le dije, vamos, vamos a ver dónde es eso. Ya me llevó allá a la conferencia porque me dijo, tienes que escuchar primero la conferencia y pues para que tú puedas saber bien cómo es todo eso. Entonces yo agarré, me llevó la señora Adelaida, nos fuimos al distrito y en cuanto yo escuché la conferencia no dudé nunca más de que me iba a tomar ese producto. Y yo le recomiendo ese producto porque... Y usted, señora María Félix, entonces usted fue a la plática, ¿cree que es importante esta plática, esta conferencia? Es muy importante la plática porque ahí tenemos... Si la gente que tiene dudas puede acudir a la plática, yo tuve... Yo fui, escuché y en ese momento dije, sí, mi cuerpo primero Dios va a responder a ese producto y yo tomé el producto como me lo indicaron y yo les recomiendo que vayan a la plática y por eso yo estoy dando mi testimonio porque yo me siento completamente bien, sana. Después me hice los estudios y fui con el doctor y me dijo, usted no tiene nada, ¿a qué vino? Bueno, pero no fui con el que me había... y me había mandado a hacer los estudios, sino que fui con otro para que... pues para que ver qué me iba a decir ese doctor y me dice, bueno, usted, ¿a qué vienes? Usted está bien de todo, pero yo no le... El día después al último le comenté que yo estaba tomando ese producto, incluso se quedó sorprendido porque yo primero, antes de que yo le enseñara los primeros estudios, yo le enseñé los últimos que me estaba yo tomando después del producto y entonces me dice, pero usted no tiene nada. Le dije, mire, sí, le digo, aquí están los primeros estudios que me mandó a hacer el otro doctor. Ah, entonces se quedó sorprendido porque dice, no, pues es que usted estaba muy mal. Le dije, lo bueno, que gracias a Dios y gracias al producto y al doctor, le dije que me dio estos productos, este, yo estoy bien y me siento muy bien, muy... yo trabajo, yo me levanto temprano y me duermo todos los días, diez noches, y yo ando como si fuera una muchacha de 18 años cuando tengo 43 años. Ahora, señora María Félix, es sorprendente lo que usted nos está comentando, y es sorprendente porque su organismo es sorprendente, aquí todos los días decimos lo mismo, que este organismo maravilloso cuando funciona es increíble, la gente no lo cree. Es súper maravilloso, es una cosa que la verdad yo no, nunca, nunca me había imaginado que un producto de, pues que eran tres bolsitas, dice yo, esas tres bolsitas, pues me han, hasta ahorita declaro sanidad en mi cuerpo porque, pues estoy bien, porque anteriormente yo me levantaba, mi corazón me palpitaba, mi cabeza llena de sudor, bueno, era una cosa desesperante, lo que ahorita desde que tomo el producto jamás me ha sudado la cabeza, los pies, las manos, este, mi corazón me palpita, así que yo sentía que se me salía, bueno, una cosa horrible que yo vivía, una cosa horrible, este, ahora duermo como, como que el mundo ruede yo en mis sueños profundos. Con mucha energía. Con mucha energía, con mucho ánimo, yo siempre estoy feliz y contenta, se me quitó ese griterío que yo tenía antes, esa desesperación, no, yo les invito a toda la gente que esté enferma, que acudan a, a este, que vayan a las conferencias, que tomen ese producto, porque la verdad es, es, es este, maravilloso, sana, naturalmente, sin que esté uno tome y tome tantas medicinas, tantas pastillas, tantas inyecciones, que, pues, yo tomé tanto de eso y nada, no me curaba, siempre estaba en la misma, en la misma, y gasté y gasté dinero, ahora donde yo quiera, donde yo quiero ir, llevo mi producto, porque lo que es el agua y el producto no me debe de faltar. Claro que sí, el, el producto, pues, el producto no es maravilloso, el producto es bueno, porque Go Super Life es un suplemento que le da la aportación al organismo, lo que es maravilloso, como usted lo está diciendo, es su propio organismo. Y, 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 obviamente que la experiencia que usted nos está aquí, yo la estoy escuchando por primera vez esta experiencia, ¿no es cierto, señora María Félix? Sí, sí, porque yo, de hecho, este, a mí ya me habían comentado cuando iba yo a traer el producto, la secretaria que yo diera mi testimonio, pero yo descanso nomás el día viernes, y si no hago una cosa, gotas, toda la vida estoy ocupada, y este, y dije, bueno, pues, este, ahora que me invitan, voy a dar mi testimonio para que la gente despierte y que vea que sí hay alternativas. Exactamente, y la mejor alternativa es esta energía vital que Dios nos regaló. Sí. Tenemos todos el poder de Dios, lo están viendo aquí con la señora María Félix, ella tenía estudios hechos clínicos, esto no es de boca para afuera, los tenía hechos con colesterol alto, triglicéridos altos, glucosa, de cuanto hay, ya la escucharon, y cuando va a ver a su doctor después de estar tomando Go Super Life, se hizo los estudios, ¿y qué le dijo el doctor? Pues que no tenía yo nada, incluso cuando, antes de que me, que cuando me mandó a hacer los estudios, yo le dije, oiga, mi corazón siento que se me va a parar, porque me palpita al mil por hora, no sé cómo sea eso, le digo, pero me despierto a medianoche temblando, y mi corazón siento que se me va a salir, y mi cabeza llena de sudor, y temblando, siento que no puedo respirar, yo estaba ya menopáusica, no sé qué tanto tenía yo, una cosa fea, y no, pues a mí mándeme hacer todos los estudios que hay, que necesito, doctor, a mí no, a mí mándemelo, en cuanto a mí me mandó a hacer los estudios, este, del corazón, este, incluso el doctor me dijo, señora, pero usted ya no tiene nada, o sea, como dice, su corazón lo tiene bien, mire, aquí le voy a enseñar cómo está, este, que no tiene ni siquiera una rayita más para arriba, todo está parejo, tiene un corazón de 15 años, y no, pero yo anteriormente yo sentía que me moría de todo, de todo, de todo, todo me molestaba, todo, de todo me enfadaba, era un criterio con mi pequeña, y bueno, era una cosa fea, de todo me enojaba, ahora es cosa que no, porque yo, gracias a mí, mi cuerpo ha respondido al producto, y gracias a Dios, porque yo le doy gracias a Dios en todo, este, que, que estoy bien, que mi cuerpo respondió a través del producto, y yo, este, no me canso de darle gracias a Dios, tomo mucha agua, incluso también cambié mi alimentación, como frutas y verduras, y cuido mi alimentación, porque me quiero yo, también ya le compartí a mi hermano, este, ahorita estoy, acaba de venir uno de mis hermanos a visitarme, le estoy comentando del producto, y primeramente Dios, él también va a tomar el producto, y mi hija también tiene que tomar el producto. Por supuesto, por supuesto, tenemos que acostumbrarnos a estar sanos, porque usted estaba acostumbrada a estar enferma, ¿no es cierto? Sí, estaba yo acostumbrada, y que yo tenía la, iba yo al doctor, y me medio curaba, y después, este, volvía yo a lo mismo, pero como ya tenía la medicina, me la volvía yo a tomar, y era puro así seguir una cadena, yo desde que empecé, desde marzo que empecé a tomar el producto, hasta ahorita, yo no me he enfermado ni de gripa, ni de tos, y nada por el estilo. He estado sana, gracias a Dios, y al producto que mi cuerpo ha respondido, este, y aquí estoy, trabajo todos los días. Señora María Félix. Sí. Por supuesto, yo quiero pensar que Go Super Life, de alguna manera, le cambió su vida. Ah, sí, definitivamente, o sea, definitivamente, y anteriormente era yo muy negativa en todo, en todo, en todo, hasta porque pasara una mosca enfrente de mí, yo me enojaba, ¿sí? Ahora no, ahora las cosas son muy diferentes, todas las cosas las tomo con tranquilidad, con calma, este, pues, te cambia, te cambia, tu manera de pensar, tu manera de, hasta de actuar, si tú quieres. Bendito sea Dios que le dio la oportunidad a su organismo. Sí, gracias a Dios. De, realmente, de, de, de poder demostrar esa capacidad que, que tiene. Ahora usted empieza a tomar Go Super Life, y, y bueno, también seguramente que tuvo alguna mejoría en su tracto digestivo, en todo esto, me imagino, ¿verdad? En todo, en todo. En todo. ¿Cuál, en qué tiempo, a lo, a, a, empezó usted a notar los primeros cambios en su organismo? Pues, como en ocho días. O sea, fue muy rápido. Sí, como en ocho días, yo en quince días, me sentía yo perfectamente bien. A principios, como que decía yo, ay, Dios mío, no me sabe sabroso, no, pero lo, lo que te cura nunca te va a saber sabroso. Sí. Eh, te sabe sabroso los pasteles, las, las quesadillas, todo lo que tengo. Los refrescos. Los refrescos, esa, 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 eso yo ya no tomo desde que tomo Super Go Life, jamás he probado así, nada de cocas, nada de esas cosas, nada de ningún tipo de refrescos, ni cosas enlatadas, ni carne, ni nada, cambié completamente mi alimentación del 100%, y este, y nada, pero porque anteriormente me sentía yo mal, y me tomaba yo un refresco, y me sentía yo bien, pero después, como a las dos horas, ya me sentía yo como si fuera yo una flor de calabaza toda marchita. Así es, así es, y mire, usted fue a la plática. Ah, sí. Estuvo en la plática. Y se le dio una consulta totalmente gratis, ¿no es cierto? Sí, sí, definitivamente, yo, de hecho, ya le estoy comentando a mis hermanos que él no sabe este producto, también lo voy a llevar a la plática, porque yo también, yo deseo que también mi hermano y mi hija, incluso mi esposo, tomen ese producto que se den, ellos una oportunidad de ser unas personas sanas. Exactamente. Porque. Vamos a darle oportunidad al organismo. Al organismo, sí, porque está la solución, está en nosotros mismos. Exactamente, señora María Félix. ¿Qué les pudiera recomendar aquí a todos los radioescuchas? Pues que, que se den una, pues que ellos, este, acudan primero, primero que acudan, hacerse unos buenos estudios, y de ahí, porque todos estamos, todos están enfermos. Yo ya no me considero enferma, la verdad. Claro. Yo no me considero enferma, yo declaro que estoy sana, que la mayoría que tiene más de, o sea, peso o demás, y todo eso, yo incluso estoy delgada, pero yo prefiero estar delgada, estar gorda, este, porque yo estoy sana. Yo ya me hago mis estudios y salgo bien, este, que vayan a escuchar las conferencias, que, que se tomen el producto, que el producto, sí, sí, que el, porque tu cuerpo responde al producto y te sana. Es que la gente dice, es que no, no, que la diabetes no sana. Sí, 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 sí hay cura para todo. Sí, hay cura. Así es, señora María Félix. Pues mire, el tiempo es el principal enemigo nuestro aquí en el programa, y, y bueno, seguramente que Dios la va a seguir llenando de bendiciones a usted y a toda su familia. Por favor, comparta su número telefónico. Este, mi número es 59362871, y el de mi celular es 551420709. El día de ahora casi estoy todo el día, voy a estar todo el día al día de ahora, y en, al celular me pueden marcar a la hora que gusten, y a la casa, el día de ahora, pueden marcarme todo el día. Nuevamente, muchas gracias, señora María Félix.